qué tal amigos amigas bienvenidos a date cuenta de ecuador aparicio vencedo asesor presidencial nuevamente vuelve a ser noticia luego que reaparece unas imágenes de allá del 2019 de cómo él piensa de lo que él cree del ecuador y él indica que somos más ricos que rockefeller mantendrá esa misma postura del día de hoy bueno vamos a conocerlo a continuación porque parece que se ha vuelto ya un discurso técnico y común según estos grandes grandes mentes pensadoras en sentido figurado y entre comillas que hasta cierto punto yo ya estoy pensando que es ya un lenguaje común entre ellos veamos que dice también guillermo lazo acerca de esto y tenemos todos los detalles a continuación si no lo has hecho mi querido amigo te invito a que te suscribas al canal active las notificaciones me deja un comentario y tu like es importante tu interacción con este canal aparicio caicedo ahí lo tenemos asesor presidencial es cuestionado en redes sociales porque un fragmento de una charla en mayo del 2019 asegura que ahora tenemos más calidad de vida y que por eso somos más ricos que rockefeller y los reyes del medioevo durante una charla titulada la mora la moralidad del capitalismo según netflix aparicio caicedo actualmente asesor presidencial de guillermo lazo aseguró que toda persona de clase media en ecuador tiene más opciones de consumo y calidad de vida que rockefeller o los reyes del medioevo a eso lo que él tiene está tratando de decir y que vaya sorpresa que ahora los medios de comunicación en vez de cuestionar en vez de ir a confrontar al poder político no sirven de pantalla para salvar el pellejo si es que ve que la inmensa gran mayoría de ecuatorianos que está harto de este gobierno y mucho más con ese famoso creando oportunidades que le explicamos en sin corbata y que por cierto todo lo has visto tranquilo este vídeo no quiere que lo veas guillermo lazo porque según una tabla te desmenuzo lo del código anterior y lo que quieras servir morales así que si no has visto ese vídeo te recomiendo que en los comentarios en el primero lo vayas a ver el vídeo sin corretas ahí está todo resumido así que cuando termines esto vayas a ver el otro los medios de comunicación salvando a su asesor salvando al gobierno por ningún lado ojo por ningún lado queriendo hacer el análisis de que no oportunidades del mundo si los ricos van a poner más plata uy no mira pobrecito bien humilde ha sido mucha humildad de parte del presidente él está siempre pensando en los pobres en mi patria cuando no es así que dice el vídeo vamos a ver a continuación porque aquí lo tenemos a ver vamos a ponerle el volumen y vamos a ver ustedes hoy en día si medimos por la capacidad de consumo y bienestar ustedes son mucho más ricos que rockefeller todos aquí tiene que ver la capacidad de consumo y cuánto dinero tengas bueno muchísimo obviamente porque si tú tienes suficiente dinero puedes vivir mejor puedes puedes gozar de mejores atenciones porque así lastimosamente está estandarizado si tú tienes plata te puedes tener una mejor clínica y eso es bueno porque tiene plata es bueno para costa de que a costa de quien a costa de regresiones laborales tienes más plata a costa de golpear a otro más que está bajo tuyo de piso de pisar cabezas mientras subes y que las migajas le caigan a los otros a eso estás hablando porque eso prácticamente de sobre esa montaña de huesos es como se han construido esas grandes esas grandes millonadas de patrimonio que tienen ok sobre pisotear al que no tiene sobre restringir derechos sobre dejarlo con menos dignidad que antes bueno ahí está no prácticamente eso y si nuestro pueblo adquisitivo no se equipara al de rockefeller señoras y señores bueno qué bueno que al menos somos humildes y por lo menos tenemos la actualidad que en nuestras casas por ejemplo cuando llevo una visita de lo que no tenemos compartimos el pan esta gente de lo que no tiene no quiere darle a nadie de paso y el que tiene se lo quitan para romperlo y mandar a la basura porque hace un siglo aproximadamente rockefeller no tenía ni la décima parte de las comodidades que ustedes tienen acá si rockefeller le daba una gripe era muy probable que se muera porque no existían en ese tiempo los antibióticos necesarios para combatir muchas infecciones si a una hija de rockefeller le daba una gripe era una posibilidad que se muera le da una neumonía o esperaba yo creo que hoy día poca gente se muere una gripe hasta donde yo sé no ustedes no se asustan decir me voy a morir en ese tiempo si era una posibilidad rockefeller cosas tan feas como si quería ir al baño no tenía un excusado con un sistema sanitario para eliminar los desechos tenía que ir quién sabe dónde a una letrina que le construían o lo que sea es imposible si tenías plata y era un magnate si el mar iba al baño alguien se lo recogía y lo limpiaba se lo limpiaba ese tipo realmente está mal de la cabeza no este tipo estará no está retorcido totalmente bueno esa gente y esas mentes retorcidas son las que están guiando a nuestro país vaya viendo de dónde salen esas brillantes videos de creando oportunidades de creando más pobreza rockefeller si un día se quería ir ustedes querían ir a playas guasalinas ustedes en el peor de los casos cogen un bus y están ahí en dos horas rockefeller tenía no había carreteras no había carros él recién recién en comienzos de 1900 se invita se inventa el carro popular de ford no existía forma de que él se comunique ni siquiera en eeuu con sus familiares amigos y empleados de forma como ustedes hacen hoy día que es mandando un whatsapp a soco no ustedes escriben está está en bélgica o en alemania y llama a su papá llama a su mamá en bélgica lo tiene presente aquí sabemos a su novia rapidito en ese tiempo te tenías que tomar dos meses porque ni siquiera había avión entonces esa cartita que tú le mandaba tenía que ir por a caballo primero luego en tren luego en un buque y muchas otras cosas más no no tenía luz eléctrica etcétera etcétera cosas que ustedes dan por descontados rockefeller no tenía tenía muchísima más plata que usted ustedes obviamente pero 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 todos ustedes en términos de calidad de vida son muchísimo más ricos que rockefeller y muchísimo más ricos incluso que los reyes más próspero del medioevo ustedes vean películas como las kingdom por ejemplo vikings series perdón las kingdom vikings en netflix que otra tremendo no grandes ejemplos grandes mentes para repetir una y otra vez y vomitarse sobre sí mismo bueno vamos a ver qué dice guillermo laso porque se supone que si él está recibiendo las grandes ideas de este sujeto que tiene que ser guillermo las vamos con este de aquí primero a ver bueno por ejemplo cuando le preguntaron a guillermo laso que estaba haciendo en el momento del feriado bancario él dijo lo siguiente veamos porque dice que tenemos más oportunidades que nosotros tenemos mejor calidad de vida dice el señor aparicio el caiseo asesor de guillermo laso entonces vamos a ver si el corredor a esta afirmación vamos recuerdo en una época dura difícil en el año 2000 muy dura muy difícil mis hijos todavía estaban pequeños y claro yo les podía decir vengan entren al auto y me lo llevé a todos a la playa el lindo a pasar 15 días en agosto del año 2000 a reflexionar y pensar lo que había pasado en el a reflexionar y pensar en la playa 15 días mientras el pueblo ecuatoriano se ahorcaban porque no tenían sus ahorros en sus cuentas de banco viajaban pagaban coyoteros para cruzar fronteras con el dolor de su vida dejaban a su familia destrozada y dividida porque los padres tienen que irse a otros países causante de la mayor ola de migración y que se vuelve se vuelve a repetir en el 2021 con la presidencia y el molazo pero el señor estaba reflexionando con su familia en la playa 15 días en el periodo bancario por cierto la crisis económica del año 99 de alguna manera a replantearme la vida hacia adelante mientras mis hijos jugaban tenis el mundo contraté a un entrenador de tenis allá en la península y todos los días entrenaban tenis hacía un ejercicio y yo mirando el mar reflexionaba pensaba y tomaba notaciones lo recuerdo con inmenso digamos el amor añoranza melancolía melancolía el recuerdo estar frente al mar y reflexionar a estos pobres molestando y por qué nace aquí en este país yo debía haber nació en otro país según la fesa de reflexión de la zona porque estoy en este país con un día voy a voy a gobernarlo para convertirlo en dubai un día voy a gobernarlo para terminar lo que hoy empecé porque lo prometo como me dejo de llamar guillermo lazo reflexionando frente a la playa mientras sus hijos jugaban tenis con su entrenador particular que había contratado para la época de la reflexión 15 días mientras el pueblo ecuatoriano totalmente en la desgracia total pero bueno parece que tengo que darle la razón a paraíso que hay sido realmente tenemos mejores condiciones lazo estaba con su familia en la playa jugando tenis y disfrutando metal los demás bueno no también no comiendo tierras pero comían algo estoy siendo sarcástico señoras y señores y espero que entiendas este señor parece que el hecho de normalizar su riqueza a costa del dolor de los demás resulta que es la mayor humildad que conoce bueno por lo menos guillermo lazo tú que compraste aquellos bonos te acuerdas los que le habían dado a la gente que no podía comprar cambiarlos lo que hacías los números chiquitos el bono el papel costaban 100 dólares números pequeños solamente para el ejemplo pero nadie le daban a 100 dólares y el banco decía el banco guayaquil sabe que yo te ofrezco 50 tranquilo y la gente porque necesitaba en ese momento ya pasa la plata que hacía don guillermo lazo con esos bonitos volvía al estado y le decía al vez ya lo ya lo vendí ya ya está y aquí ya están los 100 90 50 pero tú dámelo 100 y así ganaba el banco guayaquil se hizo con las mayores fortunas y alzó su patrimonio y ahora es lo que es vaya en la época más difícil del ecuador 99 2000 y vaya que la época también complicada de presidencia el edín moreno el banco de aquí tuvo grandes utilidades no lleva raro guillermo lazo por favor dame el secreto a cómo invertir con los pobres respóndeme por favor a ver aquí tenemos un vídeo nos va a responder por favor momento en que el gobierno el socialismo del siglo 21 fija la tasa de interés porque el cobro de servicios bancarios y los que permite él lo fija ok invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres a hacer perder dinero trabajando con los pobres que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres ok entonces fácil no hacer plata con los pobres ese es el gran consejo de guillermo lazo gracias a preso caicedo gracias a guillermo lazo por dirigir este país llevarlo es el primer mundo primer mundo de pobreza nos vemos hasta un siguiente vídeo aquí no tengo de ecuador a ver los ojos no es como te piden no es como te pintan los medios no es como te pinta el gobierno creando oportunidades abre los ojos de tu futuro el futuro de tus hijos y las siguientes relaciones está en juego el mío y si no hacemos nada y si no hacemos algo en estos momentos para ser muy tarde mañana hasta un siguiente programa suscríbete dale like comenta y si obviamente quieres ver ese análisis en sin corbata ante el primer comentario estará fijado el link y podrás ver nos vemos